Este lugar sabe a muchas emociones, entusiasmo, enojo, alegría y... salado. ¿Salado es un sentimiento? ¡Quiero convertirme en todos! ¿Quién dice que no puedo? Demostraré que se equivocan. Después me convertiré en ellos. ¿Koom Sehena? Ah, significa algo como, ah, sonreímos por siempre. Shoma es como, ah, la forma del espíritu de alguien. Quienes son realmente, por dentro. Nico es Ubikat. No somos Bastaya, somos Bastaya Shire. Somos más coloridos. El aire es parte de mí. Igual que las flores y las piedras, Nico está en todas partes. Todos los lugares son hermosos. Hay peligro en todos los lugares. ¿El peligro es hermoso? Todos le dicen a Nico, el mundo es tuyo. ¿Qué significa? ¿De verdad el mundo es de Nico? Tú eres Bastaya. Nico es Ubikat. Somos parientes. Parientes lejanos. Compartir recuerdos, colores y sentimientos es magia. La magia conecta a la gente. Poderosa, como la felina de la jungla Nidalee. Ay, la extraña. No es monstruo. Es un extraño queriendo integrarse. Como Nico. Los espíritus están a mi alrededor. Son cálidos, como abrazos. ¿Cómo puede alguien extrañar su hogar? El hogar está en todas partes. ¿Y ahora qué haremos? ¿Encontrar pan de queso? ¡Uuuh! ¡Hagamos un picnic! Yo aprenderé. Yo creceré. Yo seré Nico. Las palabras son engañosas. Es mejor hablar con colores y emociones. Muchos colores a la vez. Nico podría enseñarte nuevos colores, ¿quieres? ¡Fajasiki! Significa, me agradas. En el buen sentido. Aquí no hay lugar para problemas. Solo hay lugar para pan con queso. Nico conserva un pequeño fragmento del Shoma de Todos. ¡Son hermosos! Nico no quiere estar aquí cuando los otros lleguen. ¿A la señorita Dragón le interesaría ir a comer con Nico, tal vez? ¡Mujer, ave de hielo! ¡Uh! ¡Nico necesita abrigo! ¡Ni Dalí! ¡Qué raro verte aquí! Nico te extraña. Personas que no tienen cola, ¿se sienten solas? La belleza brilla en el interior, donde baila el corazón. Nico mantendrá tu Shoma con vida. Nico no quiere penas con pan. ¡Quiere pan con queso! ¡Ginx es salvaje! ¡Acaba con todo! ¡Piu, piu! ¡Qué hermosa! ¡Como luz de luna en nieve fresca! ¡Esto es muy emocionante! ¡Todo se está derrumbando! Si Nico conoce tu Shoma, Nico te conoce bien. ¡Lindo! Para ser chico, demasiado lindo. Si Nico se convierte en Nico, ¿cómo se verá? No te ates a un solo cuerpo. ¡Hay muchísimos más! ¡Todos le temen ahora a Nico! ¡Ja, ja, ja! Después de pelear, ¿puede Nico hablarte sobre tribu Ubicat? ¡No, colita! ¡Ahora estamos furiosas! ¡Solo Jordleando por aquí! ¿Es algo que diría un Jordle? Nico no romperá tu Shoma. ¡Lo prometo! Los Bastaya Shirei cuidaron de tu retoño, Padre Verde. El Shoma masculino se siente extraño. La luz en mí conoce la luz dentro de Tarik. No eres Nico en secreto, ¿o sí? ¡Atrás! La gran y fuerte Nico va a pasar. ¿Más despacio? ¡No! ¡Rápido, rápido, rápido! Nico es fuerte. ¡Puede conquistar al mundo! Nuestros espíritus pueden seguir siendo amigos. Es agradable ser algo distinto para variar. Nico te lanza hechizos. ¡Shum, shum! ¡Pum! Nico de vuelta en su aspecto de Nico. Nico mantendrá tu Shoma con vida. ¡Ahora peleamos, vamos! Nico cayó, pero nunca se rindió. ¡Suscríbete! 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 Nico te extraña. ¡Suscríbete! Nico mantendrá tu Shoma con vida. ¡Gracias!